Con la intención de debatir sobre las políticas de comunicación del Estado paraguayo, se realiza este miércoles el seminario denominado Diálogo sobre Políticas Públicas de Comunicación en el Gran Hotel del Paraguay de Asunción. La actividad es organizada por la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, SICOM, y reúne a los integrantes del equipo de comunicadores del Estado, ECOE. La tarea es el compromiso de los y las periodistas que ejercen funciones en la administración del Estado es sustancialmente importante porque supone un gesto de transparencia y un reaseguro de respuesta a las demandas de información. La actividad de hoy, el diálogo entre políticas públicas de comunicación y gestión del Estado, es sólo el primero de una serie de encuentros en los que quisiéramos debatir el rol de la comunicación pública al tiempo de interiorizarnos como gestores de información de las iniciativas sectoriales del gobierno. En la apertura de la actividad estuvo presente el presidente de la República, Fernando Lugo, quien destacó que la comunicación pública se debe a la ciudadanía. Este país se merece que el ECOE y SICOM puedan intercambiar, compartir, discutir, orientar e informar a la ciudadanía formando conciencia, conciencia ciudadana. Y que ojalá, como decía al comienzo, que el querido, inolvidable, decía Santiago, nos siga iluminando del lugar donde esté. Y que nos dé el coraje, la valentía que él tuvo, y la convicción también, de que muchas veces quizás podrán acallar una voz, pero la voz de la ciudadanía, la voz de este proceso de cambio, quizás no la podrán acallar. Buenas jornadas y muchas gracias. Durante la jornada, los comunicadores del Estado y varios ministros y secretarios del Poder Ejecutivo dialogaron sobre las políticas del gobierno y sobre la difusión de los mismos hacia la ciudadanía.